Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Antes de empezar me gustaría dar las gracias a mis amigos de Bajo el Umbral Podcast que me invitaron el miércoles a su canal de YouTube para una entrevista. Desde aquí muchas gracias chicos porque me lo pasé genial y fue una charla súper interesante. En ella hablamos de misterio, de casos paranormales, de crímenes, en fin, en nuestra línea. Os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo por si queréis ir a echarle un vistazo y además deciros que podéis encontrar su podcast en Facebook, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast, aparte de en YouTube por supuesto. Desde aquí también me gustaría agradecer a Alex, un seguidor del canal que me recomendó la historia de la que vamos a hablar hoy. La verdad es que yo no la conocía y me parece un caso súper interesante. No es otro que el caso de la mano cortada, que involucra a la aristocracia española de principios y mediados del siglo XX y está plagado de rumores, de habladurías que dificultan mucho saber dónde terminan los hechos reales y dónde empieza la leyenda. Pero antes de empezar no podéis olvidaros de suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter y TikTok y por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, dicho esto, vamos con lo que importa. Apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer el misterioso caso de la mano cortada. Para contar esta historia tenemos que trasladarnos al 30 de enero del año 1954, cuando Luis Schelly, que había enterrado a su hermana Margot unos días antes, presentó en los juzgados una denuncia contra su madre, acusándola de asesinato. Luis Schelly era hijo de Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, varonesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de La Mosquera. El juez instructor, a pesar de que ésta era una mujer de alta alcurnia, ordenó la entrada y registro de su domicilio, situado en el número 72 de la calle Princesa de Madrid. Allí había vivido Margot, junto a su madre y el marido de ésta, el abogado José María Basols Iglesias, hasta que muy enferma fue trasladada a la segunda residencia que poseía la familia, situada en Albacete, donde finalmente terminó perdiendo la vida. Margarita Ruiz de Liori siempre fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Nacida en el año 1893 en el seno de una familia adinerada y bien posicionada socialmente, se casó a los 17 años con su primer marido, Ricardo Schelly Correa, con quien tuvo cuatro hijos, Margot, José María, Juan y Luis. Al pasar los años y enterarse de las infidelidades de su marido, lo abandonó a éste y a sus hijos. En su momento se la conoció como la matajaria española por haber sido agente doble mientras estuvo en Marruecos y quizás amante del general Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930 y del rebelde rifeño Abdel Crimm. También entabló amistad con un joven general, Francisco Franco, a quien se dice que salvó la vida al avisarle con antelación de un atentado que le habían preparado los rebeldes rifeños. Margarita fue una gran defensora de la causa feminista y llegó a hacer muchas declaraciones que, para la época, eran realmente controvertidas. La mujer debe buscar su realización en la vida activa y no solo en el matrimonio, debe participar activamente en la política, en el trabajo y en la lucha. Trabajó como pintora en América y tras un breve periodo en París regresó a España, donde se casó con el famoso abogado barcelonés José María Basolse Iglesias, que lo abandonó todo, incluidos su mujer y sus hijos, para pasar el resto de su vida con ella. Este ha sido un muy breve resumen de la vida de la protagonista de esta historia. Si os interesa, os animo a buscar más información sobre ella, ya que, como os comenté, fue una mujer muy adelantada a su tiempo y tuvo una vida muy interesante. Ahora sí, vamos con los terribles hechos que provocaron la destrucción de su reputación. Las sospechas de Luis, hijo de la marquesa, venían por unas pinzas y unas tijeras que encontró junto a la cama de su hermana Margot. Estas no pertenecían a ningún médico, sino a la propia marquesa, que era aficionada a la disección de animales. Aunque más que afición, esto era una obsesión. Quería a sus mascotas con locura y las cuidaba mejor que a ninguna persona. Pero cuando fallecían, Margarita no dudaba en quitarles las vísceras, el pellejo y diferentes partes de sus cuerpos y guardarlas en tarros que repartía por toda la casa. Pero esto no era todo. Cuando Margot falleció, la marquesa no dejó a ninguno de sus otros hijos entrar a la habitación para ver el cuerpo. Lo único que vieron de ella fue su ataúd, ya cerrado, de camino al cementerio. Tras el entierro, Luis se percató de que en la habitación en la que perdió la vida su hermana también había un cuchillo y una tabla de cortar carne. Así que, dadas las aficiones de su madre y el secretismo del enterramiento, decidió denunciarla ante las autoridades. Como ya mencionamos, la policía llevó a cabo un registro en la casa de la marquesa, situada en la calle Princesa de Madrid, y esto fue lo que quedó registrado en el auto sobre lo que allí se encontró. Un hacha pequeña de las llamadas de carnicero, con el mango de madera barnizada, con tres remaches dorados, una vasija en forma de cubeta, toda ella de material plástico, la mitad inferior estriada, color blanco, la mitad superior transparente, con tapa color rojo y botón blanco, y asa de alambre con manguito color rojo. Esta básica contiene, como puede comprobarse por la transparencia de su parte superior, una mano derecha, al parecer de mujer, seccionada por la muñeca, estando el recipiente lleno de un líquido transparente. Tras este macabro hallazgo de una mano metida dentro de un tarro de plástico en la casa de la marquesa, el juez ordenó que el cuerpo de Margot fuera exhumado, y efectivamente le faltaba la mano derecha. Pero no solo eso, también le faltaban un trozo de lengua y los ojos, y además el vello de su zona íntima había sido rasurado. Con todo esto, el juez ordenó también que se volviera a hacer un registro en la vivienda del número 72 de la calle Princesa de Madrid. Durante la primera inspección, las autoridades habían visto que había muchísimos tarros con diferentes vísceras de animales, pero al examinarlos mejor, se dieron cuenta que entre esos tarros también estaban algunos que contenían los restos de Margot. A pesar de todos estos extraños y macabros descubrimientos, se demostró que Margot había muerto por causas naturales, por leucemia o edema pulmonar. Recordemos que Margarita Ruiz de Liori pertenecía a la clase alta, a la aristocracia de la época, por lo que este caso se convirtió en todo un escándalo. Desde el Palacio El Pardo intentaron agallar los rumores, sin embargo esto dio como resultado todo lo contrario, ya que las especulaciones se dispararon, y a partir de este momento la casa de la marquesa fue conocida como la casa de los fantasmas. Uno de los periódicos de la época, concretamente el diario El Caso, narró los terribles sucesos que supuestamente habían tenido lugar entre aquellas cuatro paredes y que terminaron con el fallecimiento de Margot. El titular de este artículo era El caso de la mano cortada, un titular claramente sensacionalista que fomentó que se siguieran extendiendo los rumores. Se habló de magia negra, de ocultismo, de rituales, de sectas, se especuló sobre la posible intervención de extraterrestres y se habló también de posibles experimentos médicos. También se dijo que la marquesa y su marido eran traficantes de drogas y contrabandistas de joyas, y que utilizaban a los animales para pasar las mercancías de un país a otro. Después sacrificaban a estos animales, supuestamente, para obtener el botín. Además de su piso en Madrid, la marquesa pasaba largas temporadas en su casa de Albacete. Allí se empezó a hablar mucho sobre el sótano de esta casa. Se decía que había un laboratorio donde se realizaban experimentos médicos y que trabajaban unos hombres de aspecto nórdico y que siempre iban vestidos de negro. Por supuesto, se entendió que estos hombres eran nazis huidos de Alemania. Por supuesto, tras el fallecimiento de Margot, se investigó la casa y nunca se encontró el sótano, probablemente porque nunca existió. Tampoco aparecieron nunca los misteriosos médicos nórdicos. Cabe decir que este rumor estuvo muy extendido, ya que por debajo de la casa pasaban unas enormes galerías que se extendían por todo Albacete. Para muchos esta era la confirmación de que en aquel lugar pasaban cosas muy extrañas y de que probablemente allí había perdido la vida muchísima gente. En cuanto a los extraterrestres, en aquella época hubo muchísimos testimonios de avistamientos ovni y muchos llegaron a decir que los misteriosos médicos nórdicos eran en realidad seres venidos de otro mundo. De hecho, aparecieron varias cartas de supuestos humitas habitantes del planeta Humo en los que se responsabilizaban del fallecimiento de Margot. Ellos decían que venían, como ya dije, del planeta Humo y que vivían en Albacete, en la casa de la marquesa, donde se encargaban de diseccionar a los animales. En otra carta también dijeron que mientras experimentaban con un virus alienígena, éste se salió de control y terminó infectando a la hija de la marquesa, que, como ya sabemos, terminó por perder la vida. Y bueno, si no sabéis quiénes son los humitas, os dejo en la descripción algunos vídeos de Tamayo en los que explica muy bien todo este fenómeno de la época con el planeta Humo, los humitas y las cartas de extraterrestres. Aunque ya os adelanto que el planeta Humo y los humitas no existen. Ya para terminar con la parte de las teorías, una opción que se barajó para explicar las extrañas amputaciones tenía que ver con el supuesto laboratorio en el que se hacían experimentos médicos en el sótano de la casa de la marquesa. Según esta teoría, algún agente químico o algún virus podría haberse escapado e infectado a Margot, provocándole la muerte, por lo que la marquesa decidió amputarle la mano, sacarle los ojos y cortarle la lengua para evitar una investigación. Sin embargo, esto no explicaría por qué le rasuró el vello de la zona íntima. Fue tal la magnitud y el impacto que este caso tuvo en el pueblo que se llegó a crear una cancioncilla popular que decía lo siguiente. En la calle de la princesa vive una vieja marquesa, con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Hay un documental que os voy a dejar enlazado en la descripción de este vídeo que asegura que la marquesa nunca fue condenada por estos actos. Sin embargo, yo he encontrado en otras fuentes otra información que dice todo lo contrario. De hecho, dicen que no solo la marquesa fue llevada a juicio, y condenada, sino también su marido. El juicio tuvo lugar el 28 de marzo del año 1961, siete años después de los hechos, en la Audiencia Provincial de Madrid. La marquesa Margarita Ruiz de Liori y su marido José María Basols Iglesias fueron condenados a una pena mínima por un delito de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. La marquesa declaró en este juicio que las mutilaciones fueron el resultado de la adoración que ella sentía por su hija Margot. Los actos se cometieron con el fin de conservar aquellos miembros de la muerta, como un recuerdo sagrado. Declaraciones de Margarita Ruiz de Liori. Por el primer delito, el de profanación de cadáveres, Margarita Ruiz de Liori fue condenada a seis meses de arresto mayor y 5.000 pesetas de multa, y José María Basols Iglesias a tres meses de arresto mayor y 2.000 pesetas de multa. La diferencia de castigo se debió a que a la marquesa se le aplicó el agravante de parentesco. Por el segundo delito, el de salud pública, la condena fue la misma para los dos, una multa de 5.000 pesetas. La pareja, una vez que pasó todo, no quedó conforme con el resultado. Ambos creían que habían sido condenados injustamente, por lo que, a pesar de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, decidieron recurrir al Tribunal Supremo, que finalmente ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial. Hay fuentes que aseguran que la marquesa fue encerrada en un psiquiátrico y que falleció al poco tiempo de ser liberada. Se dice que, cuando murió, estaba en la más absoluta miseria, completamente arruinada y en unas condiciones deplorables. Pero esto no está claro. Lo que sí se sabe es que, cuando falleció, se la enterró junto a su hija Margot. Se cree que durante el tiempo que Margarita Ruiz de Liori estuvo en Marruecos, entró en contacto con diferentes sectas que practicaban ritos ancestrales. Se piensa que uno de estos ritos fue el que ella misma practicó a su hija cuando ésta falleció. En aquella época, en el norte de Marruecos, existía una secta que tenía unas prácticas bastante similares. A la persona fallecida le cortaban la mano y la lengua, le sacaban los ojos y le rasuraban el vello de sus partes íntimas. Aunque lo cierto es que nunca sabremos el motivo por el que la marquesa mutiló a su caja. A partir de este caso, se dice que el palacete de la marquesa quedó maldito y habitado por fantasmas. Tras su demolición, se construyó en el lugar un bloque de pisos que se vendieron muy baratos, ya que nadie quería comprarlos. Pero aquellos que se atrevieron a adquirirlos salieron despavoridos diciendo que allí sucedían cosas extrañas. Actualmente, en el lugar en el que se encontraba el palacete de la marquesa están las oficinas de la Consejería de Industria de Castilla la Mancha, y supuestamente los fenómenos paranormales no se han detenido. Se llegó a hacer una investigación en el lugar sobre estos fenómenos y cuentan que pudieron captarse psicofonías y ruidos extraños, cuando en el lugar, supuestamente, no había nadie más que los investigadores. Algunos funcionarios que trabajaban en la consejería aseguran que muchas veces se producían llamadas internas en centralita, que procedían de oficinas de dentro del edificio, pero en ese momento este edificio estaba vacío y en él solo se encontraba el vigilante de seguridad. En una ocasión, al iniciarse la investigación, una mujer entró en una especie de trance, durante el que dijo haber visto una presencia. Esta presencia era Esther, una mujer de 50 años que sufría dolor y que tenía un pie roto. Esta señora dijo que Esther le aseguró que no se iba a marchar del lugar ya que esa era su casa y que esa noche iba a hablar con los investigadores. Justo después, se captaron psicofonías. Y hasta aquí ha llegado la increíble historia de La Manocortada, un relato que narra la decadencia social y personal de la marquesa Margarita Ruiz de Liori. Contadme en los comentarios qué os ha parecido y qué pensáis que es verdad o mentira dentro de esta historia. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, compartirlo y suscribiros al canal, ya que de esta forma me ayudáis a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en las redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. ¡Hasta la próxima historia! ¡Gracias!